Fundadas en el siglo XIX a partir de los antiguos Montes de Piedad, las cajas de ahorros fueron a lo largo del siglo XX entidades financieras sin ánimo de lucro, con un marcado carácter popular y muy pegadas a su territorio. En el punto de mira de los grandes bancos y los organismos financieros internacionales, sería en la última legislatura de Zapatero cuando se iniciaría el proceso de fusiones y privatizaciones de estas en España. Desprestigiadas por los escándalos de corrupción y por su participación en grandes fiascos inmobiliarios, en la actualidad sólo sobreviven dos de las viejas cajas de ahorros. En Asturias, Manuel Menéndez, aupado a la dirección de Cajastur por el sindicalista José Ángel Fernández Villa, ha sido uno de los directivos que más fuertemente han apostado por la transformación en bancos privados de las antiguas cajas. La gestión de Menéndez, avalada por PSOE y PP, ha quedado muy salpicada por la estafa de la deuda subordinada, los desahucios de familias trabajadoras y la participación en operaciones inmobiliarias fuertemente cuestionadas, como la de la TALA. También el cierre de oficinas en barrios y zonas rurales, el EREA, la plantilla y la clausura de los centros culturales de la identidad han dañado la imagen de la antigua Cajastur.